Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons en un vídeo algo diferente a lo habitual, bueno, es una charla con alguien que eso ya ha pasado alguna vez Pero hoy tenemos a alguien especial, tenemos a Roldán Rodríguez que, o podría deciros lo que ha hecho, pero ha hecho tantas cosas que casi prefiero que se presente él Yo os hago un pequeño resumen, es expiloto de F2, actualmente comentarista también de, bueno, de F2 no, de GP2, claro, hace tiempo ya Pero ahora mismo es comentarista de F2, luego también, os digo una cosa, Roldán Rodríguez en España es conocido, evidentemente es la voz de la Fórmula 2 junto a Miguel Portillo y Rosalén Y normalmente comentan las carreras, pero fuera de España a lo mejor no suena tanto, así que prefiero que llegue Roldán y os diga, mirad, hago esto, esto y esto E igual ya se va a 10 minutos de vídeo, porque he visto que estás de piloto virtual en un equipo, comentas también en radio Dale tú, Roldán, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Fons? Muy buenas, tío, buenas a todos Hago cositas, intento hacer, intento que todo lo que haga me gusta Eso es lo importante Eso lo intento, no siempre lo consigo, pero estoy en ese momento en el que casi todo lo que hago me gusta Efectivamente, yo he tenido una vida dedicada al automovilismo Empecé de niño, obviamente, fui subiendo tal y cual categorías Tuve la suerte de convertirme en el piloto 25 en la historia de España, en subirse a un F1 Es verdad Con el Minardi en 2005, que fue algo muy especial Luego seguí en, hice Fórmula 3, Fórmula 3000, GP2, tres añitos, y GP2 porque hace años ya Sí, pero verdad Nos han cajado ya No hace tanto, ¿eh? No hace tanto de la GP2, hace cinco años yo creo, ¿no? Que se cambió el nombre Sí, pero yo el último que hice fue 2009, que eso ya es más viejo que un bosque Y luego estuve de probador, de tercer piloto en Force India Cierto Podía haber ido mejor, pero ahí se quedó Y luego estuve unos añitos parados Y ahora efectivamente llevo seis años en la tele Primero en Movistar y ahora en Dazón También en la COPE, haciendo la Fórmula 1 En la tele hago la Fórmula 2, la Fórmula 3, la Porsche Super Cup Y de tanto en cuanto, algo de Fórmula 1, cuando, normalmente cuando Pedro no puede Sí Y aparte de eso Bueno, y IndyCar también, ¿no? IndyCar también Sí, justo IndyCar en Movistar, claro, es que, claro, uno es Dazón F1 Otro era Movistar F1 y esto es Movistar Deportes Con lo cual, diferentes empresas que contratan los servicios Pero básicamente carreras, que es lo que nos gusta Y luego, aparte de eso, de lo que me siento muy orgulloso Entre otras cosas, soy patrono de la Fundación Eusebio Sacristán Cierto, te iba a preguntar sobre eso, que lo he visto en tu biografía de Twitter Y digo, que explique qué es eso, porque no... Es una fundación maravillosa que hace Eusebio Sacristán Jugador de... bueno, es baí soletano, es de la Seca Y jugó en el Barça, en el Valladolid, por supuesto Entrenó al Gerona, varios equipos Y tiene una fundación a nivel regional Especialmente regional, en la que ayuda a niños en situaciones delicadas, varias Pues desde temas físicos, temas personales, familiares y tal Y es una auténtica maravilla, entonces soy patrono de esa fundación Que estoy bastante activo ahí también Y luego ayudo a pilotos reales Tengo una agencia de... no me gusta management Pero bueno, de acompañamiento, de aconsejar y lo que haga falta para pilotos reales Y pues mira, es justo un poco del tema del que queríamos hablar hoy Porque al final, una de las razones por las que te traigo Aparte de que, bueno, yo te conocí un poco por Twitch y tú a mí también, creo O sea, que ha sido un poquito por ahí los primeros contactos Que aún te he visto por el chat y digo, a ver si un día aprovecho y le escribo a Roldán Para hablar de este tema, porque me interesa Y además ahora, como venimos de cierta polémiquita de Austria Me interesa mucho conocer el punto de vista de un piloto Sobre maniobras peligrosas o en qué momento se debe sancionar o tal Porque, aunque este vídeo también lo que quiero especialmente Es que si lo veis dentro de un mes, siga teniendo sentido Que no sea solo de lo de Austria, que ya se habla muchísimo Sí que creo que hay opiniones válidas y opiniones mucho más válidas En este caso, cualquiera puede tener una opinión sobre una maniobra en un circuito Pero en el caso de un piloto, su opinión vale un poco más Porque ha vivido ese tipo de experiencias Roldán, antes de entrar justo en los ejemplos de lo que sucedió en Austria El otro día entre Checo Pérez y media parrilla Porque al final fue un poco el protagonista de todas las maniobras En general, cuando, o sea, si quieres empezamos, lo que tú me digas O por esas tres maniobras o en general ¿Cuándo crees tú que se debe sancionar si estás de acuerdo con las opciones de la FIA? Y hasta qué punto es importante proteger al piloto que se lanza por el exterior Sobre todo en adelantamiento Porque yo creo que es, en parte, aunque no estoy de acuerdo con las sanciones A mí sí me gustó que la FIA, en este caso Michael Masi Decidiera sancionar esas maniobras Y proteger al piloto que se atreve a lanzarse por fuera Mira, lo has dicho muy bien Por un lado está la opinión personal de cada uno Que puede variar un poco Y luego está quizás lo que se debería hacer Porque está claro que hay que intentar parametrizarlo O sea, hay que intentar decir esto sí y esto no En mi opinión a mí me gusta que haya batalla, la verdad Me gusta que incluso que haya un poco de rocecitos, de toquecines No me gustan los pilotos guarros, las guarradas Pero sí que me gusta la acción Yo soy muy fan del deporte americano De la IndyCar y de otras categorías americanas Donde casi casi se premia un poco ese piloto agresivo Ese piloto que nos gustaba a nosotros ver en los años 80, 90 Seguramente en la Fórmula 1 Incluso ahora, ¿no? O sea, yo creo que te deja más marcado un Verstappen Porque es un piloto agresivo, aunque se equivocara a veces O un Hamilton en su época, 2006, 7, 8 y tal Aunque no siempre sus actos beneficiaran a un título personal O al piloto que te gusta, ¿no? Pero pilotos agresivos creo que es bueno Creo que los pilotos con carisma crean afición Y por tanto crean afición a todo el pack Como es la Fórmula 1, ¿no? Entonces a mí me gusta que haya un poquito de acción en pista La norma en teoría Y a mí lo que creo que deberían ir los tiros Es cuando tú tienes tu rueda delantera Adelantado al piloto que está a tu lado Es decir, todo lo que sea que estás por detrás Que estás un poquito a media Meto el morrito, pero a ver qué pasa Es que eso no puede ser Porque realmente el retrovisor es muy pequeño Tú sí le llevas viendo un rato al piloto Pero realmente hay muchas zonas donde tú no sabes exactamente dónde está Entonces la norma, bajo mi punto de vista Debería ser cuando la rueda delantera Pasa la cabeza del piloto Ahí ya puedo decir que estás en el interior ¿Vale? Eso es un poco bajo mi punto de vista Donde creo que debería estar el punto Sí, claro, al final son Evidentemente es muy complicado quizá decir Esto es sanción, esto no Pero creo que los tres ejemplos de Austria Y ahora vamos uno por uno si quieres Están muy bien para debatir este tema Porque son tres maniobras que Pienses que es sanción o no Desde luego no son bandera negra O sea, no estamos hablando de maniobras descaradas De decir, este piloto debería que se ha sancionado sí o sí Son maniobras que están justo en ese límite Para debatir un poco sobre ese tema Vamos a empezar si quieres Poniendo esas tres de ejemplo Y luego si nos acordamos de otras más o menos Como ejemplo, pues las vamos soltando La primera de todas La que generó todo el estallido de sanciones Para el pobre Pérez Fue la de Nando Norris Primero se protege el interior Y por fuera termina fuera de la pista Perdiendo bastante tiempo Sanciona al final a Norris de 5 segundos ¿Cómo ves tú esta en concreto? Ahora vamos a ir Pondré frames en pantalla Concretamente de cada acción Y luego en el enlace os dejaré alguna descripción Si encuentro algún vídeo por ahí De alguien que lo haya podido resubir Pero esta en concreto Vamos a poner ejemplos Yo aquí, insisto Doy mi opinión de no piloto Y que vale menos que la tuya Que sabes lo que es eso Pero para mí esta no es sanción Creo que me gustó que lo hicieran Por lo que te decía antes De premiar la acción del piloto que ataca y tal Pero yo no voy a sancionar Porque generalmente entre la duda A mí no me gusta sancionar Para mí no es sanción Pero quiero escuchar tu opinión Mira, te cuento la mía Nunca va a llover para gusto de todos Eso está claro O sea, eso es evidente Y el trabajo de Michael Masi Y de la FIA No es nada fácil Porque además Jamás Nunca vamos a estar todo el mundo De acuerdo en todo Y en eso tampoco Eso está claro Y en cuanto a esa Claro, yo valoraría dos cosas Primero, esta primera vuelta de carrera Como mínimo la relanzada Creo que era, ¿no? Sí Por tanto, están todos apelotonados Y para mí Igual es un poco subjetivo Pero creo que es verdad No se puede medir igual Una vuelta uno de carrera O una última vuelta A nivel de agresividad En cerrar De dejar poco sitio De arriesgar incluso Que en mitad de la carrera Donde, oye, pues un poco Hay menos Hay más calma Hay menos necesidad De hacer cosas raras Por tanto Yo ese movimiento Claro, cuando tú vas por fuera En una curva de bajada Como es aquella de bajada Donde además Es un vértice Que se coge muy pronto Porque la curva Es muy larga O sea, entras pronto en el vértice Pero luego es muy larga Vas bajando Se alarga, se alarga, se alarga Y por tanto Es una curva en la que estás Durante muchos metros En el piano exterior Piano exterior Que vas girando a derechas Por tanto, no es fácil Tío, en un Fórmula 1 Dejar dos metros Por la izquierda ahí En la primera vuelta O sea, aunque quieras Tú cuando das gas allí No es fácil O sea, tienes que perder Muchísimo tiempo Para dejar a un tío Que está Que está a tu izquierda ¿No? Por tanto Yo en ese momento en concreto Yo creo que no era sancionable Tío, lo de Norris Cuando Checo se mete ahí Sabes a lo que te arriesgas Cuando tú vas por fuera Y decides yo ir por fuera Tienes que tener un riesgo Porque si no Todos vamos por fuera Claro Ah, voy por fuera Y tú me tienes que dejar Sitios sí o sí Yo en ese caso concreto Y sabiendo que no llueve Para gusto de todos Yo no lo hubiera penalizado Por eso Porque creo que Comete el mismo error Norris Que Checo De meterse por fuera En esa curva La vuelta a uno Cuando sabes que el otro Tío Es que lo tiene muy complicado Para dejarte hueco Claro, además Yo creo que es Que en general Podemos estar de acuerdo En que el piloto que va por el interior Siempre puede dejar mucho espacio O más espacio del correspondiente Pero justo en esta curva En esta curva 4 de Austria Es tan especial Y es tan complicada En bajada Y es tan difícil de hacer Que si Norris Se hubiera tirado mucho más al interior Hubiera perdido mucho ritmo Y lo hubiera pasado a Checo Y a saber si no El de detrás también O sea No es fácil cambiar la trayectoria En esa curva Entonces Yo aplaudo a Checo ¿No? Le puedo dejar hueco Norris Puede bajar del coche Y decir Oye, pasa tú Y pasar todo ¿No? O sea Ya está No es tan majo Norris Porque lo haga Claro, correcto Oye, mira Checo Escúchame Has frenado muy bien Pásame tú Y ya que me pase el resto Solamente Solamente por el valor De tirarte por ahí Pasa Claro, claro Ahí comparto con Tibai Estoy de acuerdo Que teniendo en cuenta La primera vuelta La curva Y la manera en la que lo hace Checo Yo ahí no lo hubiera penalizado Yo estaba en COPE Retransmitiéndolo Y yo lo dije Digo Chicos, eso para mí no es penalización Sí, sí Es que estuvo Es eso un poquito el límite Que ya digo Ninguna de las tres sanciones es decir Hola, cómo se te ocurra sancionar Esta competición es una mentira Pero que está en la línea de que para mí tampoco Después vino lo que para mí es la venganza de Michael Masi O sea, porque directamente es Checo Haciéndole a Leclerc Algo que está para mí de las tres Sí es sanción Para mí es la más sanción de las tres Porque aquí sí que creo Que Checo Pérez Comentamos un poco la jugada Pondré un frame en pantalla Checo Pérez Alarga muchísimo la frenada Pierde el vértice por completo de la curva Y saca a Leclerc de vista O sea, la veo Norris Creo que lo hace Dentro de lo que cabe Bien Pero aquí Checo Pérez dice Tú no me pasas Y punto O sea, no me vas a coger el exterior Porque es que pierde hasta el vértice interior de la curva Yo creo que tú me digas tu opinión aquí Pero yo esta sí la veo sanción clara Que encima con la anterior Era sí o sí Pero esta, independientemente anterior Para mí se hubiera sido sanción Mira, ese movimiento es maravilloso Y cuando tú Es maravilloso Y ahora te cuento por qué Yo lo vi y dije Cuéntale, cuéntale Esto es que le dan rama, macho Porque Está claro que Checo viene encendido Viene encendido Porque se ha ido para las tierras A Peridotal Está en casa Su compi va a ganar Y Jolín Es un tío que tiene su corazón Y su garra, ¿no? Y que por eso nos gusta Checo Pérez Que a mí me encanta por eso, en parte Porque es un tío que yo sabía Que cuando se sale en esa curva con Norris Digo, es que no se va a rendir O sea, va a intentar Remontar todo lo posible Y va a darlo todo Sí, sí Además es un crack Es un tío majo Es buena persona O sea, es un tío Es un tío fantástico Y entonces, claro Cuando llega ese momento Que está encendido Y cuando busques el frame Intenta Intenta buscar O fijaos Todos los que podéis ver El repetido y tal Fijaos Lo perro que es Charles Leclerc Es muy perro Y muy bueno, tío Y muy bueno Porque a diferencia Cuando tú ves a Checo Y a Norris En la primera Checo no hace nada raro Checo va por su sitio Y dice A ver si hay suerte Y me deja pasar por aquí Y el otro dice Mira, lo siento Aquí no hay sitio para ti Hay sitio para mí Y da gracias Vale Cuando llega el momento Ese delicado Con Leclerc a la izquierda Y Checo Que ve que se va a tirar Es muy perro Leclerc Porque alarga la frenada Saco Charles Y gira un poquito El volante Esperando el contacto O sea, fuerza La equivocación Es como el buen delantero Que hace así un poco Deja la pierna un poco Y al penalti Le queda más remedio Que saca el penalti Tío Leclerc Y me parece maravilloso Porque cuando llegas allí En esa frenada A todo trapo Que no sé cuánto llegan Pero 260 250 Seguro Como mínimo Hay embajada Se frena tarde Es una curva Que genera mucho subviraje Porque es embajada Y tal Checo se va un poco largo Y Leclerc Para obligar O para forzar el toque Alarga mucho más Alarga donde ya no hay sitio Gira un poco a derechas Y dice Ahora tócame Tócame perfecto Tócame perfecto Pum Le toca perfecto Penalización Que te crió A Checo O sea, me parece maravilloso La cantidad de pequeñas cosas Que pueden pasar En tan poco tiempo Porque además En esa maniobra Es que no me acuerdo Con quién fue Leclerc A quien se la hace después Lo lógico Quizá hubiera sido frenar antes Viendo que Checo Se está pasando Y meterte por el interior Y hacer la Claro Que se lo hizo precisamente Leclerc Se lo hizo Creo que fue a Riquiardo Juraría Estoy pensando Creo que fue a Riquiardo A quien se la hizo Pero Que es verdad Que ahí alarga la frenada Yo creo que es un poquito También Torpeza de Pérez Que dice No me vas a pasar Y decide Ir al freno Y para mí La clave de la sanción Está en eso En que Si evidentemente Puede que Leclerc Lo fuerce Pero es que pierde el vértice Checo Pérez Que en ningún momento Quiere hacer la curva O sea Es maravilloso Es maravilloso Porque Checo tiene amarilla Checo es un defensa Y tiene amarilla Y el otro es un delantero Que se juega ahí el mundial Y dice Ahora te tengo amigo mío Te tengo porque da bola tal Y me vas a agarrar de la camiseta Y voy a forzar para que me agarres Y te van a sacar del partido Lo hace fantástico O sea Dice claro Si Checo no estuviera caliente A lo mejor no comete ese mínimo error Y si Leclerc no fuera Leclerc Pues a lo mejor no lo hubiera hecho tan bien Pero el hecho cierto Es que el resultado es Checo más 5 Y Leclerc Que luego sigue la pelea Pero Ahí sale ganando Leclerc No, no, sí, sí, sí Luego al final de la carrera no Pero En esa maniobra Así sale ganando Leclerc Y luego ya está la tercera Que es también Con los mismos protagonistas Leclerc y Pérez Está viendo en la curva 4 Si no en la curva 6 Si no me digo 5 El piano de la 6 Si me lío un poquito con la curva Juraría que es la 6 Es la 6 La rápida izquierda La 6 La rápida izquierda Aquí Para mí es La razón por la que te decía al principio No creo que sea sanción Pero mira Si es para proteger al piloto Que se atreve a hacer esto Para adelante Porque Leclerc Sale en paralelo de la 4 Con Pérez Y en lugar de levantar el pie Porque es una curva en la que Creo que no hemos visto Ningún aventamiento Bueno, uno entre Alonso y Raikkonen Y Russell Y Russell Perdón Le pasa ahí Le pasa ahí Justo al final Si, si Pero bueno Era muy complicado ver maniobras ahí Leclerc tira por fuera Subiéndose por todo el piano Intentándolo Y para mí es un poco como la primera De Norris y Checo Pero en este caso Para mí sí que no es sanción Porque creo que Checo No se espera Que vaya a tirar Leclerc por fuera Por todo el piano Y creo que tampoco Le cierra en especial A mí Para mí esta sí que no veo No veo nada Me gusta el atrevimiento De Leclerc Decir Mira lo que está intentando Pero no Yo aquí sí que no veo nada En esta de las tres Es la que Yo ahí sí Yo ahí sí que lo veo Ah vaya Cuéntame Yo ahí sí que lo veo Fíjate Yo ahí sí que lo veo Porque es una curva En la que ahí yo creo Que es más fácil Dejar el exterior Que en la cuatro Sí Porque en la cuatro Es en bajada Es la curva que hemos hecho antes Muy larga Que sigue girando un poquito La seis Es una curva sin más También es un poquito en bajada Pero es una curva más estándar O sea más 90 grados O algo así La otra es mucho más larguita Y yo creo que ahí ya Checo dice Mira tú no vas a pasar O sea múntatelo como quieras Tú por mí Por viva México güey Tú por aquí no pasas Le dice ¿no? Y yo creo que ahí es Yo ahí le meto Entre cinco y diez segundos O sea yo creo que ahí Sí Yo ahí le veo que sí Creo que hay una cosa Que evidentemente también Te puedo dar la razón Porque Aquí hay dos interpretaciones Una Pierde el control del coche checo O dos Pega el volantacito Porque es verdad que hay una maniobra Que se ve como La un board de checo Se ve como hace un poquito de El típico de El típico de piste Que al que va por fuera Le asustas para siempre Un momento que tengo Y evidentemente Se sale el club por eso Entonces hay dos interpretaciones Una Ay perdí el control del coche Ahí me cachis Esta es la interpretación Y la segunda De a ver si no lo has perdido tanto Que no es una curva tan difícil O sea Que yo también soy de los que piensa Que aunque hayas perdido el control del coche De forma involuntaria Sí que es verdad que te pueden sancionar Por eso Lo que pasa es que como es tan raro Que se te aparezca un coche por ahí No sé Yo creo que sí que lo hace a posta Yo creo que claramente lo hace a sabiendas Pero es mi opinión Al final Yo creo que sí que lo hace a posta Yo creo que en ese caso le dice Mira tío Que no vas a pasar O sea olvídate O sea es que te mando a China Y además en concreto con Leclerc Que ya venía a picar O sea que decir Que a lo mejor es otro piloto Y dices Podemos sospechar más Pero con Leclerc Que ya tenía en el pique Yo creo que sí Ahora bien ¿Qué hubiera hecho yo? Pues seguramente lo hubiera hecho Como Checo o más O sea O sea O sea O sea No nos despistemos O sea una cosa es lo que creo que ha pasado Y otra cosa es lo que yo haría O sea Pero lo que yo creo que pasó Y que no son maniobras Que no es cerrar a un piloto Contra un muro De no Evidentemente son truquitos de O sea O sea Mazepin Mick Schumacher En Baku Eso es de permaban O de van Por una o dos carreras Y lo de Checo o Leclerc Que es maravilloso Me quito el sombrero Te meto cinco segundos Pero me ha quitado el sombrero Maravilloso Me quito el sombrero Porque además Fíjate Luego lo vimos con Con Fernando Y con Russell Sí En esa misma curva Tío Cuando los dos se dejan Sí tío Macho los dos en paralelo Y las últimas dos vueltas Que digo yo Pero qué espectáculo Qué maravilla Y al final Tiene que ganar Fernando Porque no era fácil Pero tiene que Y es maravilloso Y en el otro lado Checo dice Mira tío Ay que se me va un poquito Curva rápida Ay que se me va un poquito Pum Te dejo sin sitio En una curva En la que no tienes Escapatoria ninguna Y yo creo que eran Penalizables Las dos Creo que en la primera Leclerc Saca Saca la tarjeta O sea Saca la tarjeta Porque lo hace fantástico Y luego busca la roja Sí Luego busca la roja Y efectivamente La curva 6 Yo creo que Checo Está encendido Y dice Mira tú no vas a pasar Messi No vas a pasar por aquí Para mí bien penalizado Las dos Y la de Norris Yo creo que como tú Yo no lo hubiera penalizado Porque fíjate Nos acordamos En Fue 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 Alemania Entre Entre Messi Leclerc Y Verstappen Que luego se encuentran En Silverstone En 2019 Y hacen ese auténtico Retail Esa fue preciosa Esa fue preciosa Cuando dice Leclerc Ah que no penalizáis A Verstappen Perfecto Ya sé dónde están los límites Si no me equivoco Si no me equivoco Que es Austria Y luego Silverstone En Austria Donde le gana Verstappen La última curva Que le mete el coche Le toca un poquito Y ahí dice Leclerc Lo de Eh que ya sé lo que pasa En la siguiente Y para mí nos dan De los mejores recuerdos De la era híbrida Son esas 4 o 5 vueltas De Leclerc y Verstappen Y Silverstone Pasándose en todas las curvas En todas O sea Y al límite tío Yo ya estaba comentando En Movistar F1 Esa carrera Sí me acuerdo Con Lobato Y con Cuque Y yo estaba viendo Y era increíble tío Porque veías a Verstappen Como Le sacaba hacia afuera a Leclerc Hasta que no había sitio Y cuando no había sitio Pum paraba Y el otro por fuera aguantaba Y esas batallas Son las que queremos ver Y queremos ver Pilotos agresivos Lo que decíamos Y además por fuera Porque me acuerdo En la última curva de Silverstone En la entrada ya a la meta Es que me acuerdo De literalmente defenderse Los dos pilotos Por fuera del circuito Pero entero el coche Y en ese momento Michael Massey O era Charlie Whiting todavía 2019 era Charlie Whiting No era ya Michael Massey Porque fue cuando falleció Charlie Whiting O sea Es que no creo Me imagino a Michael Massey diciendo Es que no voy a pulsar El botón de sanción Porque es que esto Es demasiado divertido O sea como Quizá esto sería sanción En otro contexto Pero es que me lo estoy pasando muy bien O sea No puedo No puedo borrarle esto Porque me matan O sea Me coge toda la comunidad De la Fórmula 1 Y me matan Si estropeo esto Y además Eran maniobras Que en otro contexto Podían ser sancionables Casi todas Pero es que era tan bonito Y al final eran como Dos pilotos tan O sea Era precioso Precioso Y mira Te digo una cosa Y os cuento una cosa Bajo mi punto de vista Es que La Fórmula 1 Las carreras de coches El deporte Especialmente los soportes del motor Yo creo que te tocan Esa fibra De sentimiento ¿No? Como te hace sentir Eso que estoy viendo Y por eso me crea Tanta afición ¿No? Sí Entonces cuando tú A la Fórmula 1 Le quitas el ruido Le quitas los V10 Si le quitas las peleas En pista Nos van a terminar gustando A cuatro A cuatro frikis Las carreras Pero cuando tú Veías un Fórmula 1 Que sonaba que te partía El tímpano Veías esas batallas Atómicas Te gustaba más Igual que los rallies ¿No? El público cerca Saltando las piedras Y entonces te maravillaba Y ahora es como que Hay que potenciar Ese tipo de batallas Sí O sea Yo te digo Esos coches de 2019 No sonaban como los de 2006 Evidentemente Pero a mí me valió A mí me dio igual El sonido en ese momento Porque al final Si tú ves emoción En pista Pues oye Si el sonido Nos gustaba a todos Más el de antes Esta Fórmula 1 No va a volver Por desgracia Porque los intereses De la industria de automóvil Son otros Y en fin Es otro debate Pero no gusto Esto se queda así Irá a más electrificación Y más cosas Eso da para otro Para otro vídeo Pero Si al final Dejas a los pilotos competir Y también va en parte Encaminado el reglamento El año que viene a esto ¿No? A reducir el aire sucio Para que pueda haber Más batallas Todavía en pista El aficionado no se va a ir El problema del aficionado Es ver que un piloto Domine y gane carreras Por 20 o 30 segundos Respecto al segundo Ese es el problema Al final Pero mientras no haya eso El aficionado va a estar Va a estar ahí Y ya digo Pues son batallas preciosas Las que tuvimos Entre Leclerc y Verstappen En 2019 Batalla muy bonita La que tuvimos En el propio Gran Premio de Austria El anterior Entre Alonso y Russell Que quizás son el ejemplo De por qué Algunas de las sanciones Que hemos hablado antes Serían sanciones Porque es que entre ellos dos No hubo ninguna maniobra Que diga esa sanción Fue como el ejemplo De cómo se hace perfecto Todas las maniobras Maravilloso Así Igual que claro Cuando te encuentras en pista A Verstappen A Leclerc A Russell A Fernando Te encuentras esos personajes Tío Peleando en pista Te das cuenta De lo que es posible Te das cuenta Del nivel donde está Y todo lo que está Y hay poca gente Que esté en ese nivel Y hay esas pequeñas cosas Donde te das cuenta Que los hay Muy buenos Y los hay especiales La élite Del automovilismo O sea Evidentemente Es lo que Es lo que hay Pues eso sería En lo relativo a sanciones Un poquito y tal Pero aparte Ya que te tengo por aquí Hoy Roldán Y ya te traeré más veces Si tú quieres Me gustaría hablar un poquito contigo Porque como decías al principio Comentas la Formula 2 En Dazón y tal Y este fin de semana Vuelve la Formula 2 Aquí en Silverstone Te quiero hacer dos preguntas Una La clásica Que te hace todo el mundo ¿Cómo ves? ¿Qué pilotos crees que hay este año En Formulador destacables? Y si tú sientes como yo Que a mí me pasa un poquito este año Que no veo ese piloto referente O sea Este año me falta ese Ese Bandón que tuvimos años anteriores Ese Gasly Ese Leclerc Ese Russell Que decías Es que este tío va a ganar Porque parece que está Con un escaloncito por encima del resto ¿Cómo ves tú La plantilla de este año En Formulador 2? Y la segunda Te quiero preguntar por el formato Si te convence el de este año O te gustaba más el del año pasado Yo Me gustaba bastante más el del año pasado A mí esto de haber separado La Formula 2 y la Fórmula 3 Y meterle tres carreras A cada cosa Me está sacando un poco Seguía más la Fórmula 2 El año pasado que este Yo creo que eran menos carreras Y lo he disfrutado un poco más Pero bueno Por orden me respondes como quieras La Formula 2 Yo creo que va por generaciones En general El automóvilismo va por generaciones ¿No? Generaciones Y además Casi nunca son seguidas Salvo casos muy concretos Como quizás Leclerc y Russell Que fueron años Consecutivamente después Y cuando parecía que nada Podía ir mejor Llegó un tal Russell Y rompió los récords De Leclerc el año anterior Tanto en GP3 Como en F2 Ya era ¿No? Si F2 Este año no lo tenemos Tampoco lo tuvimos el año pasado ¿No? Cuando gana Mick Schumacher Segundo Yuki Tsunoda Peleando con Schwarzman Sí, pero al final Mick Schumacher Perdón, es como un poquito el apellido Aunque no fuera el tipo de piloto Tan diferencial Solo por el apellido Parecía que estaba como ese referente Aunque estoy de acuerdo En que nada que ver con Leclerc No lo fue No lo fue Claro, no lo fue Porque al final ganó Ganó por pocos puntos Y peleó con todo el mundo Y es su segundo año Segundo año también Es su segundo año Y este año, tío Tenemos Tenemos a Wanjusu Que es su tercer año De Fórmula 2 Que ya está bien Tiene muchos medios Es un piloto muy bueno Es un piloto agresivo Va a líder del campeonato Con poca distancia Eso sí Con poca distancia Respecto de Piastri Pero Pero en Fórmula 2 Hay que diferenciar, tío Yo no puedo dar El mismo valor Tengo que dar El 100% del valor A un rookie Y el 95% A uno que no es rookie ¿Sabes? Porque la Fórmula 2 Se entrena muy poquito Es un campeonato Tremendamente intenso Es súper difícil Son coches Diabólicamente difíciles De conducir También muy parecido A un Fórmula 1 Y veo un campeonato Abierto Donde No es fácil Pero es probable O sin duda Uno de los candidatos Es Wan Yuzhu Que no me gustaría Que ganara sin brillar O sea Yo prefiero que en la Fórmula 2 Un tío haga segundo Y brille Y diga Wow Este tiene algo diferente A que gane un poco Pues bueno Pues calificando octavo Ganando Que ahora lo haremos La carrera 1 La carrera 2 Hace sexto Y la carrera 3 Hace sexto Y ganar el campeonato Eso no me gustaría Y yo destacaría De este año Por supuesto A Wan Yuzhu Que yo creo que va a empezar a brillar En Silverstone el año pasado Vimos unas carreras del fantásticas Como en otros lugares Espero Espero que Deje un poco el calculador a un lado Y empiece a ser el Zu Que queremos ver Y luego tenemos a varios rookies Macho Que están peleando bien Tenemos a Piastri Tenemos a Lawson Que lo están haciendo francamente bien Tenemos a Yuri Bips Ojo que puede ser el año Yuri Bips Está ahora mismo a 15 puntos Del líder Zu Queda todavía mucho campeonato Queda Silverstone Queda Monza Queda Sochi Queda Saudi Arabia Y la última que es Abu Dhabi O sea que da mucho campeonato Cada circuito de estos Recordemos 3 carreras O sea que quedan 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 vueltas Queda muchísimo Entonces yo destacaría Como rookies A Theo Purcher Que no le he dicho A Lawson Y a Piastri Y de veteranos Yuri Bips Wan Yuzhu Y Robert Swarman Esos eran mis 6 pilotos Candidatos a dar espectáculo Y a brillar Teniendo en cuenta Que la Fórmula 2 Y cuando yo comento las carreras Siempre intento dar valor No solamente al que gana Sino al que Casi a todos ¿Sabes? Porque realmente es un campeonato complicado El deporte en general ¿No? Nos fijamos en los que ganan En los que quedan segundos Pues casi ni te acuerdas Pero yo sí que intento Darle un poquito de vidilla También a esa parte media Y parte trasera De la parrilla Porque tenemos carreras Muy divertidas Y al final la Fórmula 2 Tiene algo de injusto Entre comillas ¿No? Porque aunque hablamos De campeonatos monomarca De que todos los coches Son iguales Eso de iguales Tiene muchísimas comillas No es el mismo presupuesto El que maneja Prema Que el que maneja Campos O sea No juegan en la misma liga Aunque jueguen con el mismo coche No hace falta ser un genio para esto Y luego también hay algo que pasa Porque yo creo que a Wan Yuzu Es verdad que cuando estás En tu tercer año en Fórmula 2 Parece que estás obligado a ganar O no vales Para ascender más ¿No? Es un poquito como esa presión De Extra Que se le meta a los pilotos Que llevan un cierto tiempo En Fórmula 2 Pero es cierto que No le ha acompañado la suerte A Wan Yuzu En los años anteriores Ha tenido varios problemas De fiabilidad Ha tenido Toques que no son muchas veces Su responsabilidad Era un piloto que ya En su primer año Si hubiera tenido un poquito Más de suerte Igual lo hubiera competido El campeonato O sea Da un poquito de Esa sensación De que en la Fórmula 2 Aparte de ser bueno Tienes que tener suerte De que tu coche Te responda en todas las carreras De que en un momento puntual No te deje tirado O sea Tiene como muchas cosas Que yo imagino que Los jefes de equipo De Fórmula 1 Tienen esto en cuenta Y dicen Vale Este piloto ha quedado tercero En el campeonato Pero es que se le rompió En esta carrera Yendo primero Y en esta ¿Sabes? Y que en cierta manera Puedan mirar eso Y no solamente El resultado final Que decías tú De ha ganado el campeonato En la vida no es muy justa Y el deporte tampoco O sea Es justo a veces Y el deporte es justo a veces Y es como ¿Quién jugó mejor? España o Italia ¿Sabes? Pues si quién ganó Pues ya está Y esto es así ¿No? Entonces Y pasa un poco así Entonces eso Eso No Eso Si lo que pasó En la primera carrera Se le rompió el coche Pinchó Le tocó el alerón Uno por atrás Y pinchó y tal No Esto ¿Te acuerdas esa semana? Sí Luego ¿Quién sube a Fórmula 1? Pues normalmente sube Mick Schumacher Porque ganó Y porque es Mick Schumacher Y porque ganó Por las dos Entonces Y el deporte Y es una cosa De las cosas complicadas De la Fórmula 2 Que si no tienes coche Estás caput Mira yo me acuerdo En 2008 Que fiché por Por física y la motor sport Que era Colony Clásico Y yo No sé si eran 12 o 14 carreras Pues en 6 o 7 Entrenamientos libres Que teníamos media hora Entrenamientos libres Y íbamos a Qualy En 6 o 7 No pude dar Los entrenamientos libres O daba dos vueltas Y se paraba el coche Y entonces me iba a Qualy Sin Sin A pelo Y entonces claro ¿A quién se acuerda? Se acuerda a nadie ¿A quién le importa a nadie? Solamente a mí Que es el que estaba adentro Entonces la Fórmula 2 Tiene esa cosa Tío Que cuando puedes Hay que coger puntos Si hay que ganar Y cuando puedes Porque es fácil Que en una de esas parrillas invertidas Que ahora comentaremos Te lleven por delante Y hasta luego Mira como Teo Purcher Teo Purcher está brillando Que flipas Tío es súper joven Y le tenemos en el campeonato Sexto o séptimo Y podía estar perfectamente Segundo o tercero Fácil Y al final El resultado Dentro de 10 años Miraremos los resultados De Tu Purcher En la F2 Y digo Pues este año Tampoco fue para tanto Y a lo mejor Si lo fue Y dentro de un mes y medio Casi casi también También No hace falta Esperarse 10 años Seguramente Sí, sí, sí En fin Y la otra pregunta Que te quería hacer Se me ha ido un poco la luz Bueno Espero que no se note el vídeo Sobre el formato Roldán Ahora tú tienes que Bueno, no Te iba a decir Tienes que trabajar más ¿No? Porque antes tenías 4 carreras El fin de semana Y ahora tienes 3 ¿No? En el fondo Ahí estás Pero más fines de semana Claro, más fines de semana No coinciden La F3 y la F2 No coinciden ¿Qué te parece eso? Roldán O sea, ¿qué te parece? A mí Yo lo digo A mí no me gusta O sea, quiero decir Lo han probado este año Me gustaría que volvieran Al formato anterior El año que viene La verdad Si existe la posibilidad Porque creo que 3 carreras Es demasiado Creo que no No es justo Que si un piloto Se le da muy bien Un circuito Tenga esa ventaja De 3 carreras En uno mismo Típico piloto Que puede tener un problema De motor En la primera carrera Y ya está comprometido Para el resto De fin de semana Son como Para mí demasiada repetición Pero bueno Quiero escuchar tu opinión Que eres el que más maneja esto No, total, total Mira, esto es un formato Histórico De categorías más pequeñas La fórmula inglesa O sea, de la F3 De la British F3 De la Euroseries Donde había Pues 3 carreras Por fin de semana En fórmulas más De promoción Sí que es cierto Que la Fórmula 2 Es en sí mismo Es un campeonato tremendo No es una fórmula De promoción Aquí los chicos jóvenes Vienen a F2 A ver si son buenos o no Estos llevan Millones de kilómetros Ya hechos Y sí que es cierto Que para una Fórmula 2 Es un formato Como bien dices Un poquito canalla Porque Si tú calificas el 12 Estás caput Claro Ya para todo el fin de semana Estás perdido Estás en la mierda Tío Porque En la primera carrera Sales el 12 La segunda carrera Si tienes suerte En la carrera 1 Pues a lo mejor Sales por delante Pero salir en todo el mogollón Es muy complicado Que la parrilla invertida Te dé buena salida Y la carrera larga La que más puntos da Sale es el 12 Por tanto Es complicado Para una Fórmula 3 Si que veo este formato Para una Fórmula 2 Lo veo justito No te puedo decir Que no me gusta Ni que creo que lo tengan que quitar Lo veo un poquito Lo veo un poquito justito Son tres carreras Por fin de semana La cual Como vemos Es muy importante Es un poquito rocamolesco O sea Cuando lo entiendes Es complicado De seguir para el entrenado Yo como persona Que sigue la Fórmula 2 Bastante Reconozco que este año A veces me lío Y digo Un momento ¿Cuánto valen los puntos Aquí en la victoria? O sea Yo me lío Y lo sigo Con cierta Con cierta Profesionalidad Entre muchas comillas O sea Que imagino que Para el que es un poquito Más casual El que enciende Dazo un rato Antes de la carrera Y dice Anda una carrera de Fórmula 2 No lo va a entender No lo va a entender Porque esto es como andar en vicio O sea Una vez que lo entiendes Ya no se te olvida Pero es rocamolesco Hasta que lo entiendes O sea No, espérate Los 10 primeros Parrilla invertida O sea La carrera 1 No salen como la Quali No, salen parrilla invertida De todos No, de los 10 Ah ¿Y por qué de los 10? No sé De los 10 Vale Y la carrera 2 No, según como quedes De la carrera 1 Que es parrilla invertida Es un poco rocamolesco Hasta que lo entiendes Y es fácil Pero Entiendo que haya gente Que no le guste A mí no me disgusta Quizás la parte más negativa De esto Es que la Quali Es demasiado importante Y luego La calculadora Es más importante Que otros años Porque efectivamente One you should Digamos Lo que está pasando Califica octavo Sí Que en verdad Un tío que gana Que gana el campeonato No debería calificar octavos Debería calificar Entre los 3 primeros Bueno Califica octavo La carrera 1 Sale tercero Hace segundo Tercero O cuarto La carrera 2 Sale quinto Cuarto Sexto Y vuelve a hacer Cuarto Quinto Tercero Y la carrera 3 Sale octavo Agarra una cantidad De puntos Atómica Sin subirse al podio A lo mejor En ninguna de las 3 carreras Es capaz de seguir líder Sí Correcto Digamos que Bajo mi punto de vista Aparte Los dos puntos Claves O negativos Es que es un poquito Rocambolesco Para el casual Para el espectador casual Y segundo Que la calculadora Es un poquito más importante Que otros años Al margen de eso Todo lo demás me gusta Sí Te gusta que haya A ver Al final es más espectacular A mí la Formula 2 Me parece divertidísima O sea que No es queja de que haya más carreras Es queja de que el formato El campeonato Para mí se desvirtúa un poco Y que me gusta ver Por dos categorías diferentes El mismo fin de semana Un poquito de Formula 2 Y Formula 3 Y disfrutar de ambas Quizá lo único que tiene O lo más positivo que tiene Este cambio de formato Es por ejemplo Pilotos que están combinando Las dos disciplinas Si no me equivoco Está Mateo Nanini Es el que corre en F2 y F3 Empezó así Empezó compaginando Luego yo lo dije Digo esto es demasiado complicado Porque yo me acuerdo De estar en Fórmula 3 Que en 2006 En el International El Eurofórmula Y Y estar Pues eso Primero, segundo Segundo, primero Primero, segundo Probar un Formula 2 Un GP2 En Paul Ricard Volver a la F3 Y no saber ni por dónde iba el coche Porque es muy complicado Entonces yo cuando lo vi a Nanini Dije Este Yo no lo hubiera hecho Lo hizo el primer fin de semana Anunció Que dejaba la Fórmula 2 Que se centraba en la Fórmula 3 Pues mira No me había entrado Y tuvo Tuvo No me acuerdo a qué piloto Qué problema tuvo Que no pudo Que no pudo hacer Fórmula 2 Y volvió a Fórmula 2 Nanini Por eso me sonaba Digo Que yo le he visto más de una carrera Vale, vale, vale Correcto Fue por eso Fue por eso Yo dudo que Que siga así todo el año Porque es muy complicado Aparte Bueno, tema Viruta Ya cada uno lo que tenga Y se lo gaste como quiera Pero a nivel de piloto Me parece un poquito complejo A ver Adquieres experiencia puñados Pero tienes que centrarte En un coche Para poder sacarle Lo máximo Tienes 45 minutos De entrenamientos libres Y vas a Quali A una Quali Que es tremendamente importante Y el bueno y el malo Lo diferencian 3 décimas por vuelta 2, 3, 4 Y 3 décimas por vuelta Tío En un circuito de 5 kilómetros Con 15 curvas Es Medio metro Está frenada 20 centímetros Darkas antes Y como no tengas Mucho feeling en el coche Ese medio segundo Se te va No, no Ahora mismo a Mateo Nanini Le ofrecen probar un Formula 1 Y dice No, no Ya no sé probar más O sea No sé Demasiado 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 Complejo Yo me quedo con Seguro, eh Que lo haría Seguro Segurísimo Que diría que no El bueno de Mateo Nanini Pues nada Roldán Me alegro mucho De hablar contigo Lo decíamos antes Lo comentábamos Nos hemos conocido Un poquito por Twitch Que también nos lo hemos comentado También haces streamings en Twitch Y No sé si tienes también Canal de YouTube No, eso no Solamente tienes Twitch Sí, sí que tengo Sí que tengo Tengo, tengo, tengo Le tengo muy poquito Bueno, me lo abrí hace mucho Pero no Nunca subí nada Y en los últimos dos meses He subido Tres o cuatro vídeos Pues luego Luego me pasas enlaces Y los coloco todos En la descripción del vídeo Y nada Que ha sido un placer Hablar contigo Que espero que hablemos más veces Para resolver dudas Desde tu punto de vista de piloto Y mi punto de vista de Experto en absolutamente nada Que me parece Un equilibrio bastante justo Y Y nada Roldán Que eso Que me alegro mucho Hablar contigo Que Dejad aquí en comentarios Si tenéis alguna pregunta Para Roldán Por si viene otro día O por si En fin Habrá más polémicas ¿Tú crees? Este año Quizá Surja alguna polémica más En la Fórmula 1 Este fin de semana Estoy comentando La Quali De la Fórmula 1 Bueno, tenemos Spring Race Tenemos la fantasía Esta del Del sábado A ver qué pasa Y estaré en la Zona El viernes En la Quali De la Fórmula 1 Estaré en la Zona Aparte de la Fórmula 2 Y O sea que de primera mano Lo veré ahí Lo veré a las casas De los espectadores Y Y sí, por supuesto Tío, ha sido un placer Fonus, macho De verdad Te conocí en Twitch Me gustaba ahí Tu Tu forma así Natural De dar tu punto de vista De comentar las cosas Y tal Me hace gracia Me gusta Y Y nada, tío Ha sido un placer Macho Que conmigo aquí Cuando quieras O sea Te tomo la palabra Y seguimos en contacto Gente, que habéis aguantado el vídeo Hasta el final Tampoco ha sido tan largo este O sea, este se puede aguantar bien Muchas gracias a todos Por quedaros Y eso Canales de Roldán Y su Twitch Y bueno Todas las cosas no Voy a poner el Twitch Y el canal de YouTube Ya el resto Ya entréis en su perfil de Twitter Y tiene todo puesto Y Y nada Que gracias a todos Dejad comentarios Preguntas para Roldán Para mí Si os ha gustado el vídeo y tal Y nos vemos en otros vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!